¡Ahhh! ¡Al fin llegó! ¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo review. ¡Qué hermoso! Pero con la mano voy a tener que dejar la cámara porque con una mano no más puedo. A ver. ¡Qué hermoso! Miren esto, por favor. Aquí viene. ¡Ay! Esto se va al lado. Se desliza. ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué hermoso! No soy demasiado torpe con una mano, por lo que pueden ver. Es que acabo, acabo de recibir este paquerito. No, no me aguanté nada. Entonces voy a... ¡Ja! Un desastre. Voy a preparar la cámara mejor y voy a hacer el unboxing. Hoy me llegó esta belleza. Es un oráculo de yoga y miren, me combina incluso con las uñas. ¡Perfecto! ¡Perfecto para empezar el día! Así que ahora, vamos a verlo. Bueno, aquí está la caja del oráculo. Se llama Ayogic Path, que es como el camino del yogui, de la persona que practica yoga. Es un oráculo, una baraja para oráculo. Y las ilustraciones son hechas por Daniel Noel. Y la autora es Sahara Rose. Ahí está. Esta cajita se saca, miren. Y aparece esta caja. Es como un cartoncito que la envuelve. Y tenemos esta caja maravillosa, en color blanco y dorado. No sé si se aprecia. Ahí sí. Sí. Y tiene un imán. Aquí está el imán. Donde se abre. Y tenemos el libro. Y acá dice May these cards reach you to your highest self. O sea, pueden estas cartas hacer de puente entre tú y tu ser superior. ¡Hermoso! Aquí está el libro y tiene una cinta para que uno pueda sacarlo sin problema. ¿Lo ven? Es un libro que tiene mandala. Y tiene aquí en dorado nuevamente el nombre de la autora del oráculo. Y es un libro guía, por supuesto. Y lo más hermoso. Atención. Esto yo lo había visto. Aquí está el menú. Y yo lo que más me gustó, porque lo vi por internet antes, es que viene en color. Miren, esto tiene un color lila hermoso. Este es un color amarillo. Fíjense, cada carta sale explicada en colores. Fíjense. Es maravilloso. Sale la carta en colores y sale explicado el significado y cómo interpretarla. Así salen todas las cartas. Y va cambiando el color de las páginas. No son solo blancas. Sí, a ver, aquí hay puras lilas. Aquí hay una celeste también. ¿Ven? No sé, es maravilloso este librito guía. La embarró. O sea, cumple. Sobrepasa mis expectativas, la verdad. Súpera mis expectativas. Porque los libros guía normalmente son así, súper chiquititos. Y traen todo en blanco y negro. Traen la información de la carta, por supuesto. Pero este trae la explicación. Y la carta en color. La página también está en color. Y por supuesto está todo en inglés. ¿Ya? Si ustedes saben inglés, perfecto para ustedes. Por supuesto, también tienen que estar relacionados con el mundo del yoga. Porque si no, no van a entender mucho. O con el hinduismo. Ahí les voy a mostrar por qué. Hermoso. Vamos con el mazo. Aquí con la cinta también. Levanto y puedo sacar la cajita. Y aquí miren, hay otro mandala dorado. Y el mazo. Por debajo de la caja tiene un mandala. Y por encima está todo así. Lo mismo que viene en la caja más grande. En el cartón. Está el mazo así. Y trae su propia cajita. El mazo viene en su propia cajita. Como pueden ver. ¿Sí? Y al abrirlo. Tenemos, miren, una decoración hermosa con flores. Y aquí están ya las cartas. Y también una cinta para poder sacar las cartas sin que se queden atrapadas. Y aquí miren, otro mandala. Hermoso. Entonces. ¿Por qué les digo que tienen que estar más o menos familiarizados con el hinduismo? Con el yoga. Yo soy profesora de yoga. Y tuve que estudiar muchas de estas cosas. Por supuesto, en el libro guía sale toda la explicación. Pero es ideal si ustedes también lo van practicando en sus vidas. Porque la idea es que vayan ahí sumando esas cosas. Por ejemplo, acá tenemos a Himsa. La primera carta. Luego tenemos a Anahata. Que es el chakra del corazón. El color verde. Luego tenemos a Ajna. Que es el tercer ojo. Si nos fijamos acá, miren. Salen tres ojos, de hecho. Pero es un tono índigo. Morado. Aquí está la carta de Asana. O Asana. Que en yoga, mal dicho como las posturas. En el fondo los Asanas. Son entrar en una postura y buscar la estabilidad y la comodidad al mismo tiempo dentro de esa postura. Eso es el estado de Asana. Lo que buscamos en la práctica de yoga. Aquí está Atman. Que no lo tengo que revisar en la guía. Bhakti. Bhuvaneshbari. Bhuvaneshbari. De deidades indias yo no tengo idea. Así que eso también me voy a poner a estudiarlo. Porque me llama mucho la atención y me encanta el tema de las deidades. Tanto indias como egipcias. Antiguas. Brahma. Este sí sé que es un dios. De hecho uno de los principales dioses. Tiene tres caras. Aquí está Buda. Buda todo lo conocemos. Por supuesto. De hecho aquí lo tenemos representado acompañando. Está Budi. El Budi en los Vedas digamos está descrito como el intelecto. Como la conciencia. Esa parte de nuestra existencia. Es el intelecto. El Budi. Chinamasta. Esta la encuentro súper curiosa. Porque se ve como una pareja ahí abajo. No sé si se alcanza a notar. Y una... Creo que es Kali. No sé. La diosa que está aquí. No tengo idea la verdad. Estoy especulando. Pero es una carta muy interesante para investigar. Aquí está Darana. Que... Es la concentración. Darana es la concentración. Es uno de los elementos del Yoga Nidra. El Yoga Nidra es una técnica de yoga que se basa más en la relajación y en la visualización. Se hacen técnicas de respiración, de relajación y de visualizar. Y dentro de eso está Darana que es la concentración. Acá está Dharma. Duma Bhatti. Dhyana. 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 Que también es del Yoga Nidra. Es la meditación en sí. Dhyana. Meditación. Durga. Que no sé... Me imagino que es una deidad también. Porque sale aquí una imagen de una deidad con muchos brazos. Muchos, muchos brazos. Y varios ojos arriba. En la parte superior. Está Ganesha. Ganesha sí es un dios. El dios con cabeza de elefante. Ahí está. Y muy feliz. Tiene muchos colores. Bueno, este dios es muy, muy feliz. Hanuman. Que también parece ser un dios. Y... Salen planetas y sale el espacio. Y yo creo que tiene que ver con eso este dios. Kali. La diosa Kali. Ahí está la diosa Kali. Que está con la lengua afuera. Esta que vemos siempre que es azul. Representada con la lengua afuera. Y con sangre. Y con cabezas. Con cráneos colgando. Aquí está Kafa. Ahí está. Kafa es uno de los tipos de cuerpo del Ayurveda. Que están divididos en tres doshas. O tres tipos de cuerpo. Uno de esos doshas es Kafa. Y Kafa se relaciona con el agua. Con la tierra. Con esos elementos, digamos. Y como que rige la estructura de nuestro cuerpo. Aquí está el karma. Esto me llamó mucho la atención. Porque se ve una mujer. Que está ahí arriba. Y se repite acá. Y más atrás, si se fijan. La vemos acá en pequeñito. Y acá. Y además se ve un ojo que está llorando. El karma. Interesante. Después tenemos a Krishna. Que también es una deidad muy conocida. Muy famosa. En la India. Tenemos los Kriyas. O Kriya. Les voy a ir subiendo. Aquí está Kundalini. Que es la energía. Es esta serpiente. Que sale del chakra raíz. Y es como la energía. El dominio de la energía. De la vida y de la muerte. Kundalini. Hay un tipo de yoga también. Que se llama Kundalini. Una práctica. Aquí está Lakshmi. Que creo que también es una deidad. Les voy a ir subiendo en Instagram. Reviews de cada carta. Voy a ir explicando una por una. Dependiendo de la que salga cada día. Si salen como consejo a diario. Les voy a ir subiendo ya. Esta se llama Lalita Tripura Sundari. No tengo idea. Debe ser también una deidad. Para estudiar. A estudiar Nadia. Partiste. Aquí está Manipura. Miren que lindo. El color amarillo. El chakra del plexo solar. Aquí está el Muladhara chakra. Que es el chakra raíz. No. No lo digo. Aquí está Niyamas. Siguen siendo temas de estudio en el sánscrito. Son palabras en sánscrito que están dentro del estudio del yoga. Como les digo. Las que no recuerdo ahora. Y las deidades que no conozco también. Hojas. O ollas. No sé cómo se lee esto. Está todo en sánscrito. Entonces. Les repito. Como decía. Cuando no sé lo que es. Por supuesto yo lo estudio. Y voy a ir en Instagram subiendo cartas parvati. A modo de consejo diario o algo por el estilo. Pitta. Pitta es el otro de los dosyas. De tipos de cuerpos del Ayurveda. Y Pitta es el elemento fuego. Representa el elemento fuego. Y representa el calor y el metabolismo. Este es prana. El prana es la energía vital. Y aquí está el pranayama. Pranayama es en la práctica de yoga. Un ejercicio. En que a través de la respiración. Nosotros vamos aumentando esta energía. Por el prana que vimos recién. El prana. Es la energía vital. Y el pranayama. Es el aumento de la energía. Y de la conciencia. A través de la respiración. Y de la práctica. Aquí tenemos pratyahara. También queda pendiente. Rada. Que debe ser una deidad. Acá está rayas. Rayas. En el concepto yogico. Es cuando uno está como. Sobre excitado. Como un poco histérico. Un poco estresado. O muy estresado. En verdad. Estar rayasico. Es estar así como vuelto loco. Acá está. Sahasrara. Que es el chakra. Mirá. Aquí está el símbolo del OM. Y este es el chakra. El chakra corona. En color morado. Sahasrara. Aquí tenemos. Samadhi. Tenemos. Santosha. Sarasvati. Que también es una deidad. Sattva. Esto todo está dentro de los. De los sutras. En. En. En los textos védicos. Satya. Aquí está Shiva. La deidad. Shiva. O Dios. Aquí tenemos a Sita. Tenemos a Svadaya. Tenemos a Svadishtana. Que es el chakra de color naranjo. El que. El segundo chakra. Está ubicado en el sacro. Svadishtana. Aquí está Tamas. Que es lo contrario a rayas. Es. Tamas. Es estar como. Con flojera. Como sin energía. Miren este tigre que está descansando aquí. Cuando uno está. Así en buen chileno. Pajero. No quiere moverse. No quiere hacer nada. No quiere. Está sin energía. Cero energía. Es estar. Tamasico. El tantra. Que es esta disciplina. Que se centra en el cuerpo. En. En la práctica a través del cuerpo. Para lograr. Nuevos estados. Tapas. Tejas. 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 Bata. Que es el tercer. Eh. Dosha. O tipo de cuerpo. En el ayurveda. Y bata. Es el aire. Bata es aire. Y es movimiento. Todos nosotros tenemos. Tres doshas. Eh. En mayor o menor medida. Ahí siempre. Predomina uno. O predominan dos. Pero en general tenemos como. Eh. Más predominante uno. Para nuestro tipo de cuerpo. Eso lo puedo explicar en otro videito si quieren. Bishuda. Que es. El chakra garganta. Si. El quinto chakra. Y por último. Llamas. Y esas son. Todas. Las cartas. Está. Maravilloso. No tiene. Dorado. Ni plateado. Ni nada. Al costado. Es blanco. Es normal. Pero las cartas en sí. Son maravillosas. Y además. En la parte posterior de las cartas. Es como la caja. El mismo motivo. Tiene un. Un. Mandala. Y tiene. Flores. Y tiene unas manitos. Estas son unas manos. O sea. Si uno lo quisiera ver al revés. Se puede hacer sin ningún problema. Yo por lo menos no trabajo así. Yo con el tarot. Y con oráculos. Trabajo. Con la carta siempre al derecho. Siempre. Y las cartas que haya alrededor. Son las que me determinan a mí. Si la carta está indicando algo positivo o negativo. Pero en general yo trabajo así. Al derecho. Así que. Miren. La parte posterior es hermosa. Yo la encontré. Una baraja espectacular. Y es ideal para las personas que están conectadas con el hinduismo. Con india. Con el yoga. Con la práctica de yoga. Si les gusta el yoga y quieren profundizar en este tema. Si les gusta el tema de las energías y el trabajo espiritual. Este es un oráculo que no puede faltar entre sus herramientas. Definitivamente. Hay harto que estudiar. Por supuesto. Yo les di una pincelada así. Muy por encima. Pero por ejemplo. Si yo quisiera tomar este oráculo. Yo podría utilizarlas conmigo misma. Mezclándolas. ¿Sí? Y escogiendo una. Ya sea cortando el mazo. O escogiendo una. Cualquiera. Aquí tenemos. Kundalini. Entonces yo me voy al libro. Busco Kundalini. Bajarla aquí. Y buscamos Kundalini en el libro. Kundalini. Y Kundalini nos dice la serpiente de poder. Que es la energía cósmica primordial. Eso nos dice la carta de Kundalini. Y por supuesto. Hay una descripción al derecho. Y al revés. ¿Ya? Yo voy a leer al derecho. Y al revés. Por supuesto. Y lo voy a tomar como un consejo. A trabajar diario. Si esto me tomase más tiempo que diario. Yo puedo trabajar una carta por semana. Esto es un trabajo profundo. Es un trabajo. Como en el yoga. Nosotros practicamos a diario. Meditación. Respiración. Ejercicios de relajación. De visualización. Y por supuesto. La práctica de asanas. Que nos ayuda a mantener en equilibrio nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces no es algo de un día para otro. Es un trabajo profundo. Pero también yo la quiero utilizar con mis clientes. Por ejemplo. Si yo hago una tirada de tarot tradicional. Terminamos la tirada de tarot. Y yo saco como consejo final. De este oráculo. Saco una carta para mi cliente. Y esta carta le va a indicar algo que trabajar. Algo que hacer. Además de. Por supuesto. De la lectura de tarot tradicional. Yo trabajo con el tarot de 8. Para ver las energías de las personas. Trabajo con el tarot de Raider. Diferentes mazos. Y con una carta final. De oráculo. Ahora que tengo este. Vamos a empezar a utilizarlo. Como consejo. Es como un excelente consejo. Para conectar con tu yo superior. Con tu inconsciente. Con las cosas que no estás viendo. Y que tienes que trabajar. Entonces es un tema. Importante para cada persona. Yo creo que va a ser súper útil. Para mí. Que me dedico a esto. Para trabajarme a mí misma. Y para trabajar con todas las personas. Que vengan a consultar. Les voy a dejar por supuesto. En la cajita de información. Todo el detalle. El link donde yo compré. Este oráculo. Que lo compré en Buscalibre. Como vieron al principio. Que estaba en el paquete. Y les voy a dejar un. Mis redes sociales. Para que puedan seguirme por Instagram. Y puedan ir viendo. El consejo diario. De este hermoso oráculo. Bueno Javibis. Espero que esta hermosura. Les haya gustado. Tanto como a mí. Déjenme sus comentarios. Sus preguntas. Lo que quieran. Abajo en los comentarios. Un beso. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.